Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando estaba construyendo esta charla, pensé en hablar acerca de mi vocación. Pensé en hablar sobre algo que me expusiera un poquito menos. Pero luego me di cuenta que este mensaje va mucho más allá de mí y va mucho más allá de mis miedos. Luego me encontré en internet lo siguiente, que espero me pongan. Esta es una nota sacada de Excelsior que dice que en México los suicidios entre jóvenes y niños se están potenciando a causa del bullying, a causa del acoso escolar. Y la Asociación Mexicana de Psiquiatría, la Asociación Nacional de Psiquiatría, dice que si la situación continúa así para el 2020, seguramente este va a ser el primer motivo por muertes de niños y adolescentes. Y me parece muy triste porque seguí buscando y encontré que en cinco años mataron a 381 personas, miembro de la comunidad LGBT en nuestro país. 381 personas que pudieron haber sido padres, madres, amigos. Y hace no más de tres meses asesinaron a una mujer transexual en su propia casa, en Nuevo León. En Hidalgo, en mi estado, en tres años van más de 500 casos de violencia escolar. Y este año golpearon salvajemente a una niña de secundaria mientras le gritaban no sirves para nada. Y esa frase me dolió mucho. Me dolió como si me lo hubieran dicho a mí. Porque en algún momento me dijeron que no servía para nada por ser homosexual. Que era un raro. Que no tenía nada que hacer. Que mi opinión no valía. Que mis sueños no eran valiosos. Que mejor me callara. Y eso me parece profundamente triste. Y yo crecí en un lugar en el que la violencia hacia las mujeres es pan de cada día. Es algo que está normalizado. La violencia doméstica. En el que siendo homosexual estás condenado a ser el circo del pueblo. Estás condenado a que te digan cosas sin ningún derecho en la calle. Que te señalen. Que se burlen de ti. Que te exhiban. Y debo confesar que en algún momento me dio miedo de que ese fuera mi destino. Me sentía mal conmigo mismo. Me sentía mal con lo que era. Porque pensaba que no estaba haciendo bien las cosas. Que no estaba haciendo como la sociedad en la que vivía me pedía que fuera. Afortunadamente. A lo largo de mi vida me he topado con personajes que me inspiraron. Y que me enseñaron que hay gente maravillosa alrededor del mundo. Que hay gente que no tiene miedo a ser diferente. Y que no tiene miedo a la crítica. Y que levanta la voz para decir que no. Entendía una Ronda Rousey. Que es una de las atletas más grandes del mundo. Que todos los días recibe hate en sus redes sociales. De personas diciéndole que tiene un cuerpo demasiado masculino. Cuando ella trabaja todos los días para ser un atleta de alto rendimiento. Y demostrar que el poder de una mujer no está en una falda ni en un vestido. También entendió un Freddy Mercury. Que para su época consiguió ser una revolución en la música. Hizo lo que quiso. Vivió como quiso. Se vistió como quiso. Hizo lo que le dio la gana. Entendió a Barack Obama. Que es el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Y que puso el tema de la diversidad sobre la mesa. Entendió a Alan Estrada. Que es un bloguero mexicano. Que además de documentar sus viajes y sus experiencias. Invita a la gente a vivir de la manera que le dé la gana. De la manera que lo haga feliz. Sin importar lo que otros piensen o digan. O un Guillermo del Toro. Que está abriendo brechas para todos los latinos en el mundo entero. Y está rompiendo paradigmas de cómo nos ven a los mexicanos. Con una manera extraordinaria para mostrar la belleza. Aún en los lugares más oscuros. Tuve que decir que no. Tuve que decirle que no a la gente que me preguntaba. Si mi homosexualidad era reversible. Como si se tratara de una gripa. Una gripa que me ha durado 24 años. Entonces. Tuve que decir que no a toda la gente que empezó a cuestionar. Si lo que yo hacía estaba bien o no. Que me dijo no actúes. No hagas esto. No hagas el otro. No sirves para eso. Dedícate a otra cosa. No salgas de tu casa. No dejes ese trabajo que no te gusta. No, no, no. Y habría sido muy fácil darme por vencido y comprarles esas ideas. Pero no es así. Entonces un día llego a mi casa. A un departamento que rentaba. Donde me estaban esperando mis caseros. Las personas dueñas del lugar. Y me estaban esperando para correrme. Porque yo no tenía para pagar la renta. Acaba de terminar una relación en la que al parecer yo no había sido suficiente. No quería pedirle ayuda a mis papás. Estaba muy estresado y muy frustrado por estar en un trabajo que si bien no era malo. Pues no era mi lugar. Y no me hacía feliz. Entonces llegué a la casa. Mis caseros me esperaban para correrme. Y les pedí un momento. Que me dejaran un momento para empacar. En realidad quería llorar a solas. Pero cuando me di cuenta que las cosas me estaban rebasando. Y empecé a pensar. Escucho una gotera en el baño. Y voy a tratar de arreglarla. Y pues como mis conocimientos en plomería no son los mejores. Pues rompí la tubería. Y de repente había mucha agua. Estaba todo inundado. No sabía si eran mis lágrimas o era el agua del baño. Entonces me subí a mi azotea a tratar de cerrar la llave. Y pues todo salió peor. Y me quedé sentado en la azotea. Vi el cielo, que soné cursi. Y me di cuenta que tenía muchas posibilidades. Que no podía permitir que mi valor se definiera por otros. Y que había pasado mucho tiempo de mi vida tratando de convencer a otros de que era valioso. Había pasado mucho tiempo de mi vida tratando de llenar las expectativas de otros. Y las mías se quedaban al final. Y me cansé. Ese día me prometí que nunca más iba a dejar que alguien me limitara. Que no iba a vivir para satisfacer a mi trabajo, a mi familia, a una pareja. O sea, a lo que la sociedad esperara de mí, si no iba a empezar a cumplir mis propias expectativas. Me di cuenta también de que tengo una responsabilidad muy grande. Porque ser parte de un grupo vulnerable no es solamente tener un color de piel, tener una preferencia sexual, ser mujer o no. Va más allá. Yo tengo algo que hacer con eso. Ok, soy gay, bien. ¿Qué haces con eso? Te pones a llorar y dices pobrecito de mí porque me discriminan y me hablan mal en la calle y la gente espera muy poco de mí. Tomar acción y decidir que era mi responsabilidad ser un vocero y ayudar a mi comunidad es lo que me llevó a tomar una decisión. Entonces, renuncio a mi trabajo y la historia comienza. No sé qué pasó, pero de pronto empezaron a salir muchas cosas y he tenido la oportunidad de hablar de estos temas en varios centros educativos de mi estado. Estoy haciendo una película, estoy empezando a hacer teatro, tengo proyectos en puerta y la importancia no es porque sean muchos. Lo importante es que decidí creer en mí y decidí respetarme porque no podemos esperar que el respeto primero venga de afuera, el respeto tiene que venir de adentro. Y si tú no te respetas lo que eres, tus creencias, tus sueños, nadie más allá afuera va a venir a hacerlo. Lo más importante es el amor propio y una vez que comencemos a amarnos vamos a ser capaces de poner altos, de decir que no, de visibilizar y de hablar. A veces la gente no se da cuenta del daño que puede provocar el bullying o el acoso. Y duele, de verdad que duele. La violencia en pareja, la violencia en las mujeres duele y lastima. No olvidemos que tratamos con seres humanos y que esos seres humanos pueden ser tu hermana, tu mamá, tu hijo. Y creo que el escenario sería completamente diferente. Nadie tiene derecho a hacer sentir mal a otro por ser quien es. Hace no mucho vi una película que se llama The Greatest Showman, en la que dijeron una frase que me, no sé, me dejó pensando muchas cosas. Y la frase dice, No one ever made a difference by being like everyone else. Nadie ha hecho una diferencia, siendo como los demás. Entonces, ¿por qué condenamos la diferencia? ¿Por qué la sufrimos? ¿Por qué le tenemos miedo a lo que no es igual a nosotros? ¿Y por qué lo juzgamos? Si la riqueza de esta vida está en las diferencias. Y eso me lleva a pensar que venimos aquí para vivir, para amar y para sentir en voz alta. No somos una cara bonita, no somos una religión, no somos una preferencia sexual, no somos que si estás muy gordito, que si estás muy flaquito. Bueno, somos más que eso, somos seres humanos y lo único que necesitamos es un poquito de valentía. Pero esa valentía no es de gays, no es de mujeres, no es de transexuales, no es de afroamericanos, no es de latinos. La valentía es de seres humanos que toman sus diferencias, su identidad, su amor propio y a sí mismos se abrazan con mucha fuerza, salen al mundo a defenderse y se atreven a decir que no. Gracias. Aplausos